Compañanito Marco Antonio Regila, que le mando un fuerte abrazo. Oigan, y quiero arrancar, por supuesto, con la tristísima noticia de nuestra compañera mega talentosa, Verónica Tuzent, que a todos nos ha dolido muchísimo y nos ha sorprendido mucho esta noticia. Ella luchó contra el cáncer durante más de tres años y a su corta edad de 48 años, lamentablemente, perdió la batalla contra el cáncer. Siempre la vamos a recordar por sus icónicos personajes en Capadocia, en Trece Miedos, en Amarte es mi pecado. Por supuesto, además, como su trabajo como excelente conductora y le mandamos un fuerte abrazo, por supuesto, a toda su familia y a sus seres queridos. Mucha luz para ti, mi querida Verónica, y un beso hasta el cielo. Oigan, y tenemos que poner mucha atención.